Ok, everybody, good afternoon, welcome to today class, we're gonna start by reading our week, our versículo from the week, which is Matthew 6, 3. Este es el versículo de esta semana y por supuesto que lo vamos a leer. Dice Mateo 6, 3, más cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Tiene un gran contexto, no, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea, si vamos a dar, si vamos a ayudar, hagámoslo sin necesidad de llamar a medio mundo para que vean que estoy ayudando. ¿Será esa la aplicación? Probablemente. Vamos a ver, dice acá, Matthew, no, perdón, Matthew, voy al de inglés, Matthew 6, 3. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. Virian Standard Bible, dar al necesitado, give to the needy, give to the needy, give to the needy. Ese es el verbo que nos vamos a estar aprendiendo esta semana, give to the mil, ¿ok? Bien, vamos a ver, ¿alguien quería comenzar por ahí a leer el versículo? Yo. Ok. Good afternoon. Good afternoon, Gabriel. Welcome. Vamos a ver, le va a ir. Good afternoon. Good afternoon. Vamos a ver, Alexa ya levantó la manita, le vamos a dar chancecito a, pero a ver, creo que Denise o Lisbeth ya me habían dicho desde antes que comenzara. ¿Dónde está? Yo Liz. Ok, Liz. Ok, va Lisbeth, Dennis y después va Alexa. Ok, vamos. Let's start. ¿Lo puedo leer en inglés? Yes, of course. Matthew 6, 3. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. Sí. Miren, esta vez es bastante corto, ¿verdad? El versículo de esta semana es corto, así es que para el reto del viernes va a ser más fácil podérselo aprender. Ok. A ver, ¿quién iba ahora? Next. Su hermanita. Ay, Dios. No se lo escuchaba. No, yo no la escuché, no sé los demás. Ah, bueno. Eh, lo voy a leer en español. Ok. Mateo 6, 3. Cuando más tú de limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Reina Valera, 19, 60. Ok. Thank you so much. Vamos a ver. Luego va, a ver, aquí tenía la manita levantada. Alexa. Luego Gabriel y luego Anthony. Yes, Alexa. Let's do it. Ok. Mateo 6, 3. Más cuando tú de limosna no sepas tu izquierda lo que hace tu derecha. Reina Valera, 1960. All right. Very good. Thank you so much. Vamos a ver. Who's next? Gabriel. En español huele, ¿eh? Mateo 6, 3. Más cuando tú de limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Reina Valera, 1960. Eso. Vamos a ver. Muy bien. A ver. Next. Stanley, right? Rebequita. Eh, quiero ver. Rebequita, no. Rebequita después. Ok. Stanley. Mateo 6, 3. Más cuando tú de limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Reina Valera, 1960. All right. Very good. Thank you so much. Hola. Hola. Lo voy a leer en español. Ok. Mateo 6, 3. Más cuando tú de limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. En 1960. Ok. Ok. Very good. Muy bien, chicos. Vamos a ver. Y vámonos ahora a nuestro tema. A ver, aquí está. Recuerden que by tomorrow you must care. Yo pensé que está la vía trabado, pero no. No. Ok. Vamos a ver. Remember. ¿Qué tenemos para mañana? Ya se me olvidó. No. ¿Qué tenemos para mañana? ¿Qué tenemos para mañana? La celebración, la comida, que ya no va a estar en un ratito. Sí, sí. Que ya no va a estar en un ratito. Ok. Ajá, porque se la van a comer. Nos la vamos a comer, cabal. Rebequita, dígame. ¿Qué? Yo pensé que era para hoy. Vaya, los que la trajeron hoy, perfecto. Pueden participar desde ya. No, yo pensé que era para hoy, pero no la traje. Ah, ok. Entonces, para mañana tiene chance. Ajá. Voy a traer una pupusa que aquí venden, de la nueva casa. Ajá. Son bien grandes. Ah, bueno. Ahí nos comparte una. Así, de forma virtual. ¿No? ¿Y traigo una manzana? Una manzana, anápolis. Adentro, adentro de las pupusas. Uy. Vaya. Para que piensen que como saludable. Bueno, eso sí, vea. Eso sí está bien. Ok. Recuerden, para mañana, Festival Gastronómico Salvadoreño Virtual. Por supuesto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, supongamos que este es mi platillo que voy a compartir, que aquí hay una tol. Entonces, yo voy a decir, Hi, everyone. This is my typical food from El Salvador. This is my typical food from El Salvador. Pero en ese caso, como no es food, sino que es drink, entonces voy a decir. This is my typical drink from El Salvador. It's an atoll, an atoll, corn atoll, which is in Spanish, atoll de maíz o atoll de elote. Por ejemplo, sería de elote, mejor. Corn, corn atoll. Entonces, atoll de elote. Por ejemplo. Entonces, ustedes van a decir luego, I like, I like to drink very hot. Me gusta tomármelo muy calientito. O a, o a, este, por ejemplo, this is one of my favorite drink. Es una de mis bebidas favoritas. Y, por ejemplo, van a decir los ingredientes. ¿Qué van a decir? Por ejemplo, el atoll, ¿qué lleva? Lleva water, lleva sugar, este, ¿qué más? Lleva, bueno, corn, ¿no? T-shirt. Yes. Water en japonés, te dice mitsu. ¿Mitsu? Ajá. Sí, mitsu. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alguien más dijo algo ahí? Que en japonés, agua significa mitsu. Digo, mitsu significa agua. Agua. Oh, vaya, miren, ven. Ya ven, estamos aprendiendo cosas nuevas. ¡Japonés! ¡Japonés! Estamos aprendiendo. Vaya, miren acá. Tenemos entonces, we have this exercise. Vamos a hacerlo. Y tenemos acá las palabras. Salad, sandwich, chicken, banana, cheese, fish, soap, apple, cookies, orange, cake, milk and water. ¿Ok? Now, vamos a poner acá y vamos a describir cada una de estas. ¿Sí? Este, la presentación de la comida tendría que hacerla en inglés. Vale. Sí, traten de hacerla en inglés. Por ejemplo, si ustedes van a describir un, a un, este, a la, a la pupusa, entonces tienen que decir que lleva. Por ejemplo, la, 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 específicamente la que ustedes van a presentar. Si, por ejemplo, la de ustedes es de, es de lo roco, van a decir lo roco with cheese, por ejemplo. Lo roco con queso. Así es de queso. Tienen que ir diciendo todos esos detallitos. ¿Ok? Ajá. ¿Y ya? Voy a decir, eh, la pupusa tenía queso, la pupusa tenía frijoles, la pupusa tenía salsa, pero ya no existe. Ok, bueno, tienen que aguantar, entonces se les va a dar chance, pues tienen que aguantar, porfa. Ok. Ey, por cierto, ¿quiénes de ustedes van a desfilar el jueves o el viernes? Me encomendaron averiguar eso. Yo, Tíker, yo el miércoles y el jueves. Yo tengo que ir a presentarme tres días con los de la banda. Quiero ver miércoles 13, el jueves y creo que, no, sí, tres días. Y el 15, el 30 de septiembre. También. Ah, vaya. Pero no le afecta, no le afecta para conectarse en la tarde, ¿o sí? Sí, señor. Eh, creo que solo el 30. Ok. Sí. Ajá. Sí, señor. A mí mañana me toca desfilar. Mañana, mire. Ajá, Rebequita. Que allá como nuestro colegio, este, te dejan desfilar o poner la bandera o bailar o lo que sea, lo que quieras hacer. Ah. Pero, con tal de que no tengas ninguna, 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 ninguna falta, me deciden. Y yo ya tengo como 50. O sea, que entonces no va a desfilar. No. Ahí salió, ahí sin querer queriendo salió ganando usted. Supuestamente una amiga de nosotras, no tiene ninguna, ninguna, ninguna falta. O sea, ella lo presume, pero tiene bastante falta. Sí, señor. De verdad. Ay. Sí, que no me lo dijeron. Ya estuvo que tiene que desfilar, entonces. Sí, señor. Ajá. Sabe que aquí, en la nueva casa, se mira el lago. En la nueva casa se ha ido el agua. No, se mira el lago. El lago. De verdad. Ay, algún día tal vez, tal vez nos pueden enseñar. Le voy a tomar fotos. Ay, nos tomaron una foto. Qué bonito entonces. Mire, gracias a Dios, entonces, que ya están en tu otra casita. Y lo mejor de todo, que Dios les ha permitido conectarse. Eso es bueno, ¿eh? Lo peor de todo, que te he casado y molestado. Sí, chico. Molestado. Vale. Vamos a ver. Yo veo que aquí que ya hicieron el ejercicio sin mí. Muchas gracias por esperarme. Yo lo hice. No me lo hizo. No me dije quién lo hizo. Ok, gracias, Gilbert. Vale. Vamos a ver. Dice acá Gilbert que... Sí, pero si me equivoqué, ya sabe. Ok, ahorita lo vemos. Dice Gilbert que The First es de César. So, a banana. That this is chicken. Then that here we have... That this is salad. That this is a sandwich. That this is cheese. Fish. Soap. Is it soap? Yes. um an apple orange cookies cake milk and water okay very good it's great now from this food that you have here tell me the fruit what the fruit from the fruit that are color yellow what else what else what else orange orange yes what else no apple it's not it's not yellow what about cheese what about cheese is that yellow oh it said blue it depends on yellow 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 yes now could you please mention the ingredients that have the salad that the combination of ingredients that have the salad this one that we have here it have lettuce and the sugar lettuce what else tomato tomato and m m mushrooms 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 yes estos que están acá que se ven acá son los cucumber mushrooms 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 okay mushroom no pero vamos a hablar solo de la de la que de esta ensalada específicamente it has lettuce mushroom and tomato okay now tell me sir yes una preguntita mire y si mañana una una pizza una pizza a pizza pues no es no es este no it's not a typical favorite summer from salvador but if you like no worry no hay problema no hay problema no hay problema ok no hay problema vamos a ver now tell me uh listen to me which of these pictures food has chocolate chips cookies 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 yes yes excellent chocolate cookies exactly that cookies have cookies have chocolate chips of chips okay chip from chocolate chocolate chips very good now i want you to tell me which of these food yeah is well not food which of the drink listen to me which of this drink is um well doesn't have a color water 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 doesn't have a color it's like you know um transparent it's 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 crystal clear it's clear crystal that's the water that's the color of right so they have three propiedades in color in color in sabor okay yes great you are you are the one that you are having a progress in your language in your level okay it's you of course yes of course exactly so like you you must to feel good and happy because of you know all of the sudden all of a sudden you are the one that you see you have a you are the one that you are out of course i am or you understand you are the one that you it's your own is your up your own is 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 to no dejar de venir bueno and conectarse a las clases realmente ok recuerden que es poco a poco no todos aprendemos al mismo ritmo y también no podemos correr cuando todavía tenemos que gatear eso es bien importante ok porque a veces decimos es porque why no pasamos a otras cosas, de repente necesitamos refuerzos de algo que ya conocemos, porque vamos aprendiendo y sacando otras cosas este vocabulario ya lo conocían se dieron cuenta que este vocabulario ya lo conocían pero como ya lo conocían estamos preguntando otras cosas que no están ahí escritas pero estamos trabajando su listening and speaking, ok vamos a ver, yo no lo conocía pero ahorita sí lo conocía ok, muy bien I want you to tell me a food from this picture that you can make a juice I want you to tell me which of these food I can I can prepare a drink milk no orange or apple orange or apple exactly from orange or apple I can prepare a drink ok because milk it's just a drink you know that it's just a drink but from orange or but from orange and apple you can banana you can also from banana you can make a combination right from apple and banana and you can mix that and you can prepare a delicious and nutritious drink exactly now I want you to tell me what is one of the most popular listen to me what of this food is one of the most popular food that children or moms mom prepare for tell me which of this food mom your mother or your father prepare you for having or eating at school for your break a sandwich exactly a sandwich is the most popular food that mom prepares for school right si si o no el sandwich saca de apuro a mamá siempre ok incluso cuando estamos en la cama exactly it's easy muy bien una pregunta verdad que usted dijo que sandwich se decía sandwich algo así sandwich no es sandwich sino sandwich exacto le da un sandwich de queso niña Ruth cuando vaya a la tienda o a la cafetería niña a ver como se llaman las señoras de los chalets donde ustedes estudian díganme niña Vilma niña Vilma tiene tiene sandwich ahora así sandwich como dijiste niña le voy a decir sandwich como sandwich un sandwich de chile de chile no mejor pero yo era la pupusa a las pupusas de las escuelas son delish yo no sé que tienen las pupusas de chile la de nuestra colegio no 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 que eso llevan díganme está díganme 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 Anthony es que apague el audio lo que a mí me da risa es que las pupusas de la escuela se miran bien vaya vaya un poquito de poquito de salsa ni queso solo friboles ni curtido ni nada los los sandwich de allá ni son ni son sandwich solo son solo son panes con con lechuga y tomate todo esto y la mayoría lo peor de todo es que van a impresora dios santo miren no entonces mejor voy a poner yo mi propio chalet en la escuela y les aviso vaya en la escuela que yo estoy ahí las pupusas son a tres por el dólar de verdad sí y les echan bastante queso qué bueno o sea que vende bastante si vende bastante va bien porque imagínense las da tres por el dólar y las prepara bien rellenitas todo el mundo quiere entonces ahí tiene la recompensa pero aquí en la nueva casa lo que a mí me gusta de aquí es que las pupusas son grandes como le son grandes ¿y es? y y sabe cuánto valen ajá how much 50 centavos las de frigo con queso y las revueltas y 65 las las de las de queso son más caras son más caras es que el queso ha subido dicen todo ha subido todo sube y todo sube no aquí está más más barato que allá de verdad bueno eso sí vea sí tiene razón pero valen esto porque como son grandes son como así bueno todo tiene su ventaja y desventajas ok now I want you to tell me which of these food comes from from the sea which of these food comes from the sea fish fish exactly fish comes from the sea ok which is the sea the ocean verdad the ocean fish come from ocean now I want you to tell me please which of these food is a drink exactly is white color milk exactly milk is white color ok guys so by tomorrow remember you must bring a food a popular a typical Salvadorian food it can be a pupusa a pan con pavo a pan con pollo o este no sé no sé y el jueves van a haber clases porque el jueves si el jueves porque no van a es 14 si ah si de eso les van a estar avisando porque nosotros también tenemos desfile entonces les van a estar avisando la logística de cómo de cómo se van a de cómo se va a desarrollar esta semana porque el detalle también es que yo sé sabemos más bien que hay muchos que desfilan dos días y obviamente no desfilan una cuadra desfilan un montón entonces obviamente quedan cansados y usted y usted tiene estudiantes propios así como las maestras de escuela correcto sí 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 ¿cómo fue? va a haber clases el viernes eso precisamente le va no el viernes definitivamente no friday definitivamente no pero lo del jueves sí le van a estar informando ok bueno chicos no se olviden de la actividad de mañana por favor acuérdense no comérselo tienen que resistir a no comérselo ok una foto ahí voy a hacerlo realista voy para que piense que está vivo vaya ok gracias por venir goodbye 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 goodbye